¿Quieres sacarte el permiso de conducir? Pues ahora es tu oportunidad. Permisos de moto, coche, camión, cursos CAP en formación inicial y continua. Además también tenemos cursos de manipulador de alimentos y prácticas de reciclaje. Y si necesitas un seguro tenemos seguros de auto, moto, ciclo, motor, vida, hogar, responsabilidad civil, comercios. Con la agente auxiliar Elvira Guardia de la Corridoría de Seguros Rodríguez y Alconchel. Trabajamos con las mejores aseguradoras del mercado y con los mejores precios. Estamos en la Avenida Andalucía Local 24A Edificio Castillejos. Teléfonos 956-6275-71, 660-840555 y 675-930933. Pásate y te informamos sin compromiso en tu autoescuela de confianza. Autoescuela Cárdenas te ofrece Tarifa Noticias. Saludos, buenas noches y bienvenidos a nuestro informativo diario. Comienza nuestro Tarifa Noticias de hoy miércoles 15 de julio, como siempre ofreciéndoles a nuestros titulares de cabecera algunas de las noticias importantes de la jornada de hoy. Dentro titulares. Un menor de 14 años y otros cuatro inmigrantes subsaharianos han sido rescatados hoy por la tripulación de salvamento marítimo. El rescate se producía frente a las costas marroquíes. El primer festival entre mares llenará las noches de los sábados de agosto del cante, baile y toque flamenco que despunta en Cádiz. Nace la primera edición de una muestra que aspira a perpetuarse. La procesión del Carmen a partir de las 7 de la tarde centra mañana la agenda festiva de la Patrona del Mar. Por la mañana habrá travesía, nados, concursos y degustación en la lonja pesquera. Comenzamos. Un menor de 14 años viajaba hoy en la balsa de goma rescatada por la tripulación de salvamento marítimo frente a las costas de Marruecos. Los cinco inmigrantes desembarcaban en el puerto tarifeño en buen estado de salud. Pocos minutos antes de las 12 de la mañana, la embarcación de salvamento marítimo Alcair regresaba al puerto de base con los cinco rescatados a bordo. Viajaban en una balsa de playa conocida en el argot como Toy, que apenas aguantó el empuje de las corrientes hoy en el estrecho. De hecho, los cinco varones que se agolpaban en su interior han sido rescatados muy cerca de la orilla marroquí. Entre ellos viajaba un menor de 14 años, que ya sabe lo que es el arriesgado cruce. Procedentes del Chad, Camerún y Guinea Conakry, países todos al sur del Sáhara. Para ellos, el salto a la otra orilla terminaba hoy a salvo. Una muestra del flamenco actual que se hace en la provincia gaditana a través de un elenco de jóvenes intérpretes y bailadores. Es lo que propone para el mes de agosto el primer festival de flamenco Ciudad de Tarifa entre mares. Presentado este mediodía como una muestra viva del flamenco actual, el festival nace con la vocación de insertarse en la agenda veraniega y tira de exponentes que se mueven entre el purismo y la vanguardia. De la mano de Tarifa Records y el promotor musical Rafa Gas, se ha dado forma a una programación pensada para satisfacer tanto al aficionado y seguidor del flamenco como a todo aquel que se acerque al género. El doble objetivo se busca con un elenco de artistas pujantes que son la avanzadilla del flamenco que se hace en Cádiz. Se ha creado para dar un servicio y un festival al pueblo y la ciudad de Tarifa, que lo consideramos que es un buen evento y consideramos que siendo el flamenco el arte andaluz, intentar que sea una posibilidad de hacerlo constantemente durante todos los años. El proyecto es hacerlo todos los sábados del mes de agosto que será en el Teatro Municipal de la Alameda los días 1, 8, 15, 22 y 29, con diferentes artistas, la mayoría de ellos contando con artistas de Cádiz, de la provincia de Cádiz, exceptuando a Juan de Vichuela, que viene de Granada también, y contando evidentemente también con toda la colaboración del ayuntamiento y del área de cultura de Tarifa, que nos están dando facilidades para poder realizarlo. Cada sábado de agosto habrá una propuesta diferente, desde el baile de Eduardo Guerrero y Naim Real, al cante de Alejandro Silva y las gaditanas Samara Montañés y Mai Fernández. Habrá espectáculos de guitarra flamenca a cargo de Juan Avichuela Nieto. Compañeros de trabajo del flamenco de Cádiz, Eduardo Guerrero es premio al desplante, que ha sido en el cante de las minas en la Unión uno de los primeros más importantes, y trae su espectáculo El Retorno, que la verdad que la gente que lo vea se va a quedar un poco impactado del chiquillo de un profesional de primera. Nada, con mi espectáculo lo que quería hacer es un poco a mi manera, que le hago como un pequeño homenaje a mi padre, con temas del disco, pero a mi manera. Y nada, Samara y Mai Fernández, que traen su espectáculo Dos Caminos Un Tiempo, que van haciéndole dos homenajes a dos cantadores de Cádiz, y se han unido ellas dos, porque aparte ya se dedican al flamenco por solitario también, pero han querido hacer esos dos caminos un tiempo para hacer algo más especial. Nada, el de Nain Real lo que te puedo decir es que es uno de los bailadores del flamenco de Cádiz, de la Peña La Pesla de Cádiz, muy conocido en la tierra, y que trae su espectáculo Cádiz al arte, que nada, que espero que la gente apueste por venir y por todo, porque es algo súper bonito lo que estamos haciendo y son gente de primera categoría del flamenco. Y no me quieres, dímelo, y no me quieres, dímelo, para no me tenga tu vara. Hay como un tonto al lado tuyo, y entre, llegándote mi amor, que lo poquito bajita nunca tengo, que me ha dado a mi pared, que era muy flamenco. Como orgulloso, yo con mi espectáculo lo que quiero transmitir es, como el nombre lo dice, Cádiz al arte, intentar traer Cádiz para que la gente lo vea, el toque de Cádiz, el cante de Cádiz, el baile de Cádiz, y que no nos separemos ninguno, sino por eso le he puesto ese nombre, porque Cádiz al arte, nadie al toque ni nadie al cante. Eso es lo que quiero transmitir, la espontaneidad sobre todo. Cádiz al arte, Cuatro de los seis jóvenes artistas que integran la apuesta han estado hoy en el ayuntamiento, que respalda la iniciativa. Hablaban así de sus trabajos. Una alegría grande, la verdad, esta iniciativa, y sobre todo que hayan contado con gente de nuestra tierra, de Cádiz, que seamos jóvenes, como antes comentábamos, todos somos más o menos de la misma quinta y todos apostamos por lo mismo, porque el flamenco no se pierda, sobre todo lo tradicional, que es lo que Samara y yo queremos... Plasmar en este espectáculo. En este espectáculo, el mensaje que nosotros mandamos es muy directo. Soñé con un mar infinito y con barquitas de miel, con murallas y pescaditos y a sal me sabía tu pie. Soñé que estaba contigo, la luz que me vio nacer, donde más gracia no hay. Y yo no quiero despertar, a no ser que sea en caír. El Área Municipal de Cultura inserta el Festival de Flamenco Entre Mares en su agenda de agosto. La idea es dinamizar la oferta lúdico-cultural con un festival que aspira a ser escaparate del flamenco que late en la provincia. Agradecer tanto a los promotores y organizadores de este evento como a todos los artistas implicados y los que están aquí presentes, como los que no están, pues ese tesón, esas ganas que le estáis poniendo para que esta primera edición de flamenco, tal y como habéis comentado con anterioridad, de ese flamenco un poco más puro al que no nos tenían acostumbrados los espectadores, pues tenga luego un arraigo. Entonces, bueno, deseo muchísima suerte y desde el Área de Cultura deciros que las puertas están abiertas, que nuestra colaboración ya estáis viendo desde el minuto número uno es máxima. Cuando llegó, no podíamos decir que no a esto porque es algo increíble y que, como no, le va a dar mucha vida al mes de agosto a Tarifa. Invitar, pues como siempre, a los ciudadanos que acudan y que no se lo pierdan porque hay que estar, hay que estar acompañando a estos pedazos de artistas. También el primer edil tarifeño ha respaldado hoy la presentación de una programación flamenca que nace con la vocación de continuidad. En esta época veraniega, pues tiene una ocupación máxima turística y en esa ocupación, pues nosotros tenemos la necesidad de ofertar cultura, ofertar espectáculo, ofertar entretenimiento a todo tipo y a todo perfil de visitante y, como no, en este caso, el flamenco, que es nuestro arte, el más singular, el más nuestro, el más propio, no podía ofertar de la oferta de Tarifa. Son muchas vocaciones en Tarifa las que hemos vivido espectáculos de flamenco, pero lógicamente esto es algo totalmente diferente. Primero, nace con la vocación de continuar y de convertirse en una cita de referencia para el flamenco de todo el año, no solamente en Tarifa, sino en la provincia de Cádiz. Con esa ambición lo hemos hablado, con esa ambición lo hemos proyectado y yo estoy seguro que vamos a tener el éxito que necesitamos. Lógicamente, con la iniciativa de Rafa, de Arred y todos los que estáis aquí, que la tenemos mucho que valorar. Desde el Ayuntamiento se aplaudía la iniciativa de un festival de flamenco pensado para el público, amante del género, que no renuncia a conocer nuevos valores. Es un espectáculo del flamenco de verdad, del flamenco que se está haciendo en la vanguardia, pero con los artistas del momento y, digamos, que arraigados en nuestra tierra, como los que estáis aquí y los que quedan por venir para estos días. Con lo cual, tiene un nivel de autenticidad, de pureza impresionante que va a ser la delicia de todos los que estén ahí y, por lo tanto, animamos a todo el mundo que nadie se lo pierda. Es una ocasión única para disfrutar del mejor flamenco, el más innovador, también el más arraigado en nuestras tradiciones y, por supuesto, va a ser un festival de referencia para el futuro y queremos estar todos en ese parto que es el primer sábado y todo el resto de los sábados del mes de agosto. Vamos a disfrutar mucho. Nosotros estamos muy contentos de poder realizar este evento que complementa enormemente la oferta cultural que en tarifas ya es, en la época de verano, muy importante, como también en las noches de teatro, que es agradable, que esta vez que lo hacemos todos los viernes, con lo cual vamos a tener una oferta cultural muy, muy importante, muy rica y, en este caso, extremadamente valiosa por lo que significa el mejor flamenco de la provincia y los artistas más nobles, los artistas más valiosos, que seguramente muchos de ellos van a llegar a lo más alto de la consideración del arte flamenco y, por supuesto, verlo en tarifas en esta época de su carrera y en un festival que nace yo creo que tiene un aliciente enorme que todos vamos a reconocer y vamos a ir a disfrutar todos los sábados del mes de agosto. El Festival de Flamenco Entre Mares renovará propuesta cada sábado de agosto. Las entradas para la mayoría de las funciones oscilarán entre los 10 euros en venta anticipada y los 13 en taquilla. Además de los puntos de venta habilitados en comercios, también se podrán adquirir en la oficina de turismo del Paseo de la Alameda. Seguimos y continuamos con Tarifa Noticias. Nos llegan otras informaciones en formato breve. Entre las propuestas musicales más inmediatas destaca la de la Cuadrilla de Costaleros de los Dolores. Han organizado para el sábado 18 de julio su tercera gala del Carnaval. Los Vivos, el cuarteto de coplas antológicas del Carnaval gaditano, es la oferta central de ese encuentro preparado en el Colegio Guzmán el Bueno. Todavía hay entradas al precio de 5 euros. No lo hay más blanco y más bonito que en todo el muelle de caer. Este otro carnavalero, Arturo Guzmán, más conocido como Arturito de Barbate, es la siguiente oferta en clave de ritmos gaditanos. Su prodigio de voz estará en tarifa el próximo 31 de julio en otra cita con el Carnaval, esta vez con el más acústico pensada por la hermandad del Medina Celi y la Esperanza. Llegará acompañado a la guitarra por José Antonio Barroso Chorbi y Jesús Palacios, director de la orquesta Caballati. Las entradas al precio de 5 euros ya pueden adquirirse. El propio Arturo Guzmán comentaba así la cuenta atrás para reencontrarse con el público tarifeño. Bueno, ¿qué decir? Que me vuelvo a tarifa otra vez. ¿Vale? Iremos por allí, por el colegio público Guzmán el Bueno el día 31 de julio a las 10 y media. ¿Vale? Será un día muy bueno para todos, seguro, porque lo pasaremos muy bonito y encantado de volver a tarifa. ¿Vale? Espérame por allí. Vámonos enterados que vamos para tarifa. El Carnaval toma las noches del 18 y el 31 de julio en el colegio Guzmán el Bueno. Seguimos la tradicional procesión de la Virgen del Carmen con salida de San Francisco a las 7 de la tarde y las actividades previas en la lonja marcarán la jornada festiva en tarifa mañana Día de la Patrona del Mar. Recordamos horarios y programaciones y adelantamos también otras citas del fin de semana. La antigua talla de la Virgen del Carmen saldrá de la parroquia rumbo al puerto a partir de las 7 de la tarde de mañana. Antes, a las 6, se habrá oficiado una liturgia en honor de la patrona de los hombres y mujeres de la mar. El embarque de la valiosa talla del siglo XVIII depende de la intensidad que mañana pueda alcanzar el levante pero en cualquier caso varias embarcaciones recreativas entre ellas la de Turmares están ya listas para acoger la procesión marinera que podría realizarse con la talla del Carmen que habitualmente está en la lonja pesquera. En la lonja además nos faltarán las actividades por la mañana del jueves festivo a partir de las 12 se celebrará la travesía a nado con premios para los tres primeros de las dos categorías previstas ya al mediodía en torno a la una se repetirán los concursos de cucaña y la degustación de sardinas. No nos alejamos del litoral para seguir hablando de la agenda de los próximos días el domingo 19 de julio a partir de las 11 y media de la mañana los menores de la casa de entre 3 a 10 años están citados con el concurso de castillos de arena vuelve la convocatoria de la asociación de amigos de la playa chica que coincide cada año con la visita del rey Neptuno. Y como siempre a esta hora de la noche nos vamos a por unos anuncios publicitarios no se vayan porque volvemos enseguida y conocemos con detalle nuestra pizarra informativa. Hasta ahora. En Rosa Gabriel cambiamos para seguir ofreciéndote lo mejor en ropa de hogar ropa para mujer ropa interior hostelería puericultura estas son nuestras novedades de esta semana. porque en Rosa Gabriel amar es nuestra razón de ser. Te esperamos en nuestra tienda del mercado de abastos en nuestro horario habitual de lunes a sábado por la mañana y también martes y jueves por la tarde y las 24 horas del día en nuestra página web www.rosagabriel.com instalaciones y suministros electrovernal. Somos especialistas en montaje e instalaciones eléctricas antenas de televisión telefonía y porteros realizamos las gestiones para solicitudes de acometidas boletines eléctricos y cambios de abonado instalaciones y suministros electrovernal además te ofrecemos el más amplio surtido en material eléctrico e iluminación material para instalaciones de televisión porteros y videoporteros automáticos telefonía y aire acondicionado instalaciones y suministros electrovernal servicio para averías eléctricas en los teléfonos 627 69 81 41 y 600 48 12 98 también te atendemos en el 956 68 48 42 y en nuestra tienda en la calle Mar Adriático Local 4 en edificio Puertas de Europa No tires tu frasco vacío de perfume en equivalenza son rellenables y con cada recarga te descontamos un euro en cada frasco está el número de referencia del perfume que no recuerdas qué perfumera no te preocupes nosotros miramos el número de referencia y te lo volvemos a llenar con tu fragancia favorita en equivalenza todos son ventajas no tires tu frasco vacío de perfume equivalenza ven a rellenarlo a batalla del salado 42 bajo el hostal Tarifa y no olvides equivalenza son perfumes de fabricación española equivalenza la más grande casa de la perfumería española desde pintura sortiz queremos agradecer al pueblo de Tarifa la sensacional acogida de nuestra nueva tienda del polígono con más de 200 metros cuadrados dedicados a una amplia gama de pinturas y complementos como siempre en pintura sortiz nuestra máxima es darte el mejor servicio con facilidad de aparcamiento con nuestro asesoramiento personalizado y siempre con la mejor relación calidad precio disponemos de una zona exclusiva dedicada a la decoración de interiores y exteriores para que des un aire nuevo a tu casa o negocio sin obras no lo dudes y ven a vernos te esperamos en el polígono de la vega frente a la gasolinera Winfuel y en nuestra tienda de siempre en la avenida Andalucía confía en pintura sortiz en Pizzeria Italia compartimos contigo el sabor de lo auténtico de nuestras pizzas amasadas a mano y nuestras lasañas y pastas artesanas elaboradas con el mismo esmero desde hace más de 30 años ahora en verano abrimos a mediodía todos los días de la semana y si no quieres venir haz tu pedido en el teléfono 956 68 11 44 y te lo llevamos a casa sin pagar más la calidad en la cocina italiana tiene un nombre Pizzeria Italia número 1 estamos en la calle Mariano Vinuesa junto al cuartel de la Guardia Civil para farmacia centro terapéutico y dietético Juan Quintero tratamiento del dolor estados de ansiedad control de apetito diagnóstico por irideología también en nuestra parafarmacia podrá encontrar todo lo que necesita para una vida sana y natural los miércoles consulta dietética con la nutricionista Azucena Ortega para farmacia centro terapéutico y dietético Juan Quintero estamos en batalla del salado número 64 teléfono 655 05 9482 hay una alternativa natural y profesional para sus problemas de salud y 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 ¡Gracias! Media Factoring les ofrece la pizarra informativa Sube el levante mañana jueves Se espera que las rachas moderadas a fuerte se mantengan entre los 30 y los 20 km por hora según la agencia estatal Los termómetros se moverán entre los 30 y los 24 grados De acuerdo con el tiempo.es, soplará viento más fuerte en el estrecho y las temperaturas oscilarán entre los 29 y los 25 grados Wingurú apunta a un incremento algo mayor del viento de levante con rachas puntuales que podrían llegar a los 40 km por hora hasta el mediodía A continuación les ofrecemos el horario de las mareas para mañana El número premiado en el sorteo de la 11 y la farmacia de guardia para esta noche en tarifa ¡Gracias! 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 Media Factoring les ofrece la pizarra informativa Estamos de vuelta tras la pizarra informativa Es momento, antes de despedir nuestro Tarifa Noticias de hoy, de conocer los titulares, estos que nos acompañaron en esta jornada de hoy Un menor de 14 años y otros cuatro inmigrantes subsaharianos han sido rescatados hoy por la tripulación de salvamento marítimo El rescate se producía frente a las costas marroquíes El primer festival entre mares llenará las noches de los sábados de agosto del cante, baile y toque flamenco que despunta en Cádiz Nace la primera edición de una muestra que aspira a perpetuarse La procesión del Carmen a partir de las 7 de la tarde centra mañana la agenda festiva de la Patrona del Mar Por la mañana habrá travesía, nados, concursos y degustación en la lonja pesquera Pues hasta aquí nuestro Tarifa Noticias de hoy Nos vamos y volveremos como siempre a estar con todos ustedes Será el viernes ya que mañana estaremos de fiesta por eso de la festividad de la Virgen del Carmen Sean ustedes felices y el viernes nos volvemos a encontrar aquí con todos ustedes Y con la vuelta del compañero José Manuel Ulloa Lara Hasta entonces, pasen ustedes buena noche, adiós ¿Quieres sacarte el permiso de conducir? Pues ahora es tu oportunidad Permisos de moto, coche, camión, cursos CAP en formación inicial y continua Además, también tenemos cursos de manipulador de alimentos y prácticas de reciclaje Y si necesitas un seguro, tenemos seguros de auto, moto, ciclo, motor, vida, hogar, responsabilidad civil, comercios Con la agente auxiliar Elvira Guardia de la Corridoría de Seguros Rodríguez y Alconchel Trabajamos con las mejores aseguradoras del mercado y con los mejores precios Estamos en la Avenida Andalucía Local 24A Edificio Castillejos Teléfonos 956-6275-71, 660-8405-55 y 675-93-0933 Pásate y te informamos sin compromiso en tu autoescuela de confianza Autoescuela Cárdenas te ofrece Tarifa Noticias ¡Gracias!